La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, recibe cada hora los reportes de contagios del COVID-19 atendidos en el Hospital Central de San Cristóbal, único centro asistencial Sentinela de la entidad. Los números van en ascenso. Las que tiene la Corporación de Salud a través de la reambulatoria y del Hospital Sentinela, que es el Hospital Central, todos los días van en ascenso. Y son cifras de verdad preocupantes. Cifras que incluso no podemos determinar en el término de las 24 horas, porque cada vez que concluimos una estadística, a las 12 horas siguientes la estadística se nos ha incrementado. La gobernadora anunció que debido a la gran cantidad de casos positivos de COVID-19, las áreas asignadas del Hospital Central ya no son suficientes, por lo que deberán tomar la decisión de que todas las instalaciones del centro asistencial quedarán para atender los pacientes de la pandemia. Estamos tratando de trasladar las áreas quirúrgicas a la reambulatoria que tenga capacidad para evitar cualquier riesgo de contagio de nuestro personal quirúrgico o asistencial de otras áreas. Las demás patologías que se atienden en el Hospital Central serán trasladadas a los centros ambulatorios de la zona metropolitana de la entidad. Estamos evaluando la posibilidad de trasladar las áreas quirúrgicas al ambulatorio de Puente Real, que es un ambulatorio que tiene pabellones quirúrgicos óptimos, y poder garantizar que los pabellones estén habilitados las 24 horas. De las áreas del Hospital Central solo permanecerá habilitada fuera de la pandemia la emergencia pediátrica. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.